El año 2018 es la propuesta presentada por don Sandro Argaba Gutiérrez, portavoz del Grupo Municipal España 2000, relativa a averiguar cuánto dinero se ha invertido en el fallido proyecto de los huertos urbanos. El día de noviembre el ayuntamiento hacía pública la posibilidad de que los vecinos se pudieran inscribir y hemos visto que dos años y medio después, después de haber realizado una gran obra allí, tanto de operarios con todo tipo de maquinaria, el cercado, allí se instaló el riego, se utilizó bastante material para separar las 32 parcelas y, sobre todo, mucha mano de obra, pues vemos que dos años y medio después esta parcela está completamente abandonada y, bueno, pues queremos saber cuánto dinero se ha destinado a este fin. Si los vecinos que se irgibieron han sido… pues les han llamado para decirles el motivo por el que no han podido disfrutar de estas parcelas, y queremos que se explique, pues en todos los medios que el equipo del Gobierno y el Ayuntamiento, pues publicó esta obra que iba a realizar, pues que se publique y se explique a todos los vecinos, tanto el dinero mal gastado como el por qué no están disfrutando los vecinos de esas parcelas. Muchas gracias. 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 Félix Izquierdo, 5 votos en contra, Grupo Socialista.